Gracias por continuar con nosotros en 1TB Los Espectáculos. Les cuento que ante las peticiones de los seguidores del Señor de los Anillos, se dio a conocer que ya están planeando La Casa de Gollum a cargo de la misma producción de la trilogía original de Peter Jackson. Andy Serkis será el encargado de dirigir la película y también será el personaje de Gollum, tal como lo hizo en el pasado. Serkis confirmó además que Peter Jackson estará a su lado para seguir cada proceso de la producción. Yes, precious. Y ya que estamos hablando de estrenos, la protagonista del Planeta de los Simios habló sobre el mensaje que incluye Nuevo Reino, que llegó a las salas de cine de nuestro país. David Rubí platicó con ella y con el director de la cinta. Llegó a las salas de cine la nueva entrega del Planeta de los Simios, Nuevo Reino, que es un espectáculo visual por la tecnología con la que los monos se desarrollan. Pero todo un reto para la única humana en la trama. Freya Allen, protagonista del filme, habló sobre el rodaje. La cinta refleja la historia de May y Noah, quienes se relacionan para descubrir lo que ocurre con la sociedad de los simios y la corrupción por el poder. Ella es la única que podría salvar lo que resta de humanidad. Esta chica es la única humana entre apes, ¿verdad? Ellos podrían arruinar su cabeza. Esto es una situación dramática de la situación. Ella tiene la peso de la humanidad en sus brazos. Ella también tiene la peso de la personalidad. Ella ha tenido gente antes de ella que se ha preocupado, que han tratado de hacer esta misión, que han matado. Y ha crecido que apes eran la razón, que la humanidad era casi todo extinto. Eso es todo lo que he sabido, que ellos son malos y la causa de toda nuestra sufrimiento. La cinta con duración de más de dos horas y media no solo es reflejo del avance tecnológico, sino también una reflexión importante para el público de la franquicia. El director de la cinta confía en que haya una secuela, pues la historia de No hay los humanos tiene mucho para dar. La cinta El Planeta de los Simios Nuevo Reino apuesta a la nostalgia de la franquicia con la mira firme en el futuro de construir todo un universo. Con uno, David Rumi. Y otro sereno también es Casado con hijos. Es una serie americana que ahora será adaptada para México. Es un exjugador de fútbol americano que ahora vende zapatos, protagonizada por Adrián Uribe y Sandra Echeverría. Claudia Lando nos tiene toda la información. En 1987 se estrenó en Estados Unidos la serie Marriott with Children, que protagonizó Ed O'Neill, Katie Sagal y Cristina Applegate. Después de ser adaptada en muchos países, Casados con hijos tendrá su versión mexicana, que se desarrolla en Cuapa, y es encabezada por Adrián Uribe y Sandra Echeverría. La primera vez que trabajo con Sandra Echeverría, que la verdad me impresionó, porque yo sabía que era buena actriz, pero no sabía qué tan buena para la comedia era, y la verdad lo hace muy bien. La gente me conoce haciendo comedia, pero he hecho sketches, he hecho series, pero en un sitcom como tal, puro, es la primera vez que lo hago y es feliz, la verdad. Interpretar a un personaje diferente completamente, con panza, con bigote, con un peinado que normalmente yo no utilizo, pero muy divertido. La serie se centra en las desventuras cotidianas y el choque cultural que experimenta la familia Olivares al convivir con sus nuevos vecinos. Una pareja de recién casados, interpretados por Luis Arrieta y Tamara Niño de Rivera. No me pudiera involucrar en un proyecto si no me dan una libertad para yo poner de mi parte mi cosecha, porque yo no podría decir algo que no me parece divertido a mí, ¿sabes? Algo que me gustó mucho de esta serie es, serán disfuncionales, serán imperfectos, pero nunca se van a separar, ¿sabes? Es como la familia Muegano y eso es muy de nuestra idiosincrasia. Casados con hijos es una comedia de situación que cuenta con 19 episodios y ya está disponible en Sonic Channel. Con uno, Claudia Lampo. Y ahora nos vamos a la música. Tras el lanzamiento de su EP Malandra, la venezolana Bárbara Dosa disfruta del éxito de las canciones que incluye porque considera que representan su estilo de vida y sobre todo su propuesta artística. Las canciones Normale y Get Down le han valido muchos aplausos, pero ella sigue creando música y espera venir a México a componer más hits. Hay un empoderamiento ahí de que no hay miedo de hablar, no hay miedo a ser sexy, no hay miedo a demostrar que hay un gusto, o no hay miedo a hablarle claro a una persona cuando te rompe el corazón y es tu momento de sanarlo. Yo siento que tengo una corazonada muy bonita a nivel creativo y pues nada, ahorita voy en esa búsqueda a ver si me lanzo para... Me aprobaron mi pasaporte hace poco, así que estoy feliz, soy libre. Y pues ya voy para México a crear, a Colombia, a todos los lugares que existen. Y en otras noticias, una colección de fotografías, vestuarios, instrumentos, objetos personales y premios nacionales e internacionales son parte del recién inaugurado Museo de los Tigres del Norte, que abrió sus puertas en el pueblo mágico de Mocorito, de Culiacán, Sinaloa. Estuvieron presentes en la inauguración los hermanos Hernán, Eduardo, Jorge, Luis y Óscar, acompañados de las autoridades del Estado para celebrar las cinco décadas de historia musical.